Entonces hay que tirarse aquí, hay que buscar un coche, y hay que ir a yo todo. ¿Pero por qué no te lo dices tú? Exacto. Pero si llegamos sin coche, eh. Las has adivinado, venga, fuera, 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 fuera. ¿Que llegamos sin coche, tío? Que no llegamos sin coche, vas a llegar sin coche. Bueno, os espero allí. Venga, hasta luego. Ya te pasaríamos a buscar. A ver, un poco de coordinación aquí, eh, que esto... Ah, vale, o sea... Anarquía, anarquía. Nos hemos tirado. Todos en un sitio y tú en otro, ¿no, Wilka? Es que para ir a ellos. Sí, podríamos salir directamente. Estoy bueno que podríamos salir directamente, pero ya que nos hemos tirado todos aquí. Que también vino eso. ¿Viene más gente por cierto aquí o qué? No, porque además hay una casa, ¿sabes? No le interesa a ningún. Es un poco triste y abandonado. ¿Me cae un coche? Ahí hay otro agua. Yo tengo barca. A Yamcha. A Yamcha, tío. ¿Dónde está la hostia? Ah, vale, que no hemos caído todos aquí en el mismo sitio. ¿El coche dónde está? ¿Dónde estás tú? No. ¿No? No, no, no. ¿Ronin? No, no, no. No, no, no. Yo me aparto de todo el micro a ver sin bella y no, no, no. Vale. De puta madre. ¿Tenía algún resquicio el plan? Tenía una leve brecha que se ha abierto de par en par. Pero esto lo hemos hecho muchas veces, este de tirarnos de aquí, buscar un coche e ir para allá. ¿A George Pool? No, teniendo el avión tan cerca de George Pool, ¿no? Cuando... No, no, exactamente el mismo avión. El otro día. No. ¡Oh! Es tiempo de entrar. Ah, sí. Ese, sí. El otro día lo hicimos. Fuimos a Farkey, no a George Pool, ¿no? Pues... No. ¿Alguien quiere un mango, un mango? Un mango de negro. ¿Un qué? Si queréis un mango de negro. Ehhh, no. La respuesta correcta. Por si acaso. Nunca se sabe, ¿no? A ver, lo mismo me gusta, pero... Tú, Ronnie, ¿estás yendo corriendo para allí? Sí. Sí. Hombre, yo creo que igual, si... Es mejor no hacer eso, ¿no? Hostia, es que estamos... En el tiránca para allá a ver si me voy a un coche, pero... Confúndete entre ellos. Hazte pasar por uno de ellos. Sí. Yo creo que os estoy equivocando. ¿Con qué? Con empeñaros en ir para allá. Y mirad las zonas. La zona se va a cerrar... Más para arriba. O sea, más... Como... Nado norte de... Mi opinión, ¿no? A ver. Vamos a observar. Pues yo... Creo que sí, ¿eh? Lo que pasa es que ahora mismo puede caer tanto en Yorgopol como donde estamos nosotros. Pueda. Es un misterio. ¿Qué será? Será... Es que sí. Es buenísimo, ¿eh? Porque... Está... Wilk and Yorgopol haciéndose todas las casas. Sí, pero no hay nadie en toda la ciudad, claro. Hay nada por eso. Ronin en medio. Sense armor, ¿eh? Ah, sin arma. No tengo arma, no tengo arma. Muy bien, muy bien. Tengo más points, tío. Excelente. Un tío valiente donde los hay, hombre. Tengo una pipa y un charreco ahora. Bueno, ya es claro. Vamos en pareja, al menos. Sí, no. Ya que me he venido aquí hasta medio camino, estaba entrando en los cobertizos. A ver si encontraba algo. A veces hay cosas. Sí, no, he encontrado... Bueno, punición. Básicamente. A ver si Sí, pero... Estoy grabando, pues... Hazlo en castellano. Ah, estoy haciendo streaming? No, no. Estoy grabando, por si hacemos algo épico o memorable. Ok. Que a veces pasa. Entonces... En la última partida que va a grabar, que yo sabía que es para guañar. Sí, es verdad, es verdad. Y la única persona que no estaba en aquella equip es StupidiPitz. O sea, si ahora no es guanya, os podría dar una explicación. Ya está. Asociación de Ideas. No, no, a ver. Estadístico, voy a decir, no es malo. Estadístico, venga. No, es por FESAC, ¿eh? No, no. Ah, vale, vale. ¿Sabe quién es el manco? Que el manco ya se sabe quién es. Estadística pura. No, 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 no son presas. Yo, ya sabes que en base un antecedente, ¿no? Ah, ya. A ver. Estadística pura y dura. A ver. A ver, dos y dos, cuatro. Oh, una mochila. Bueno, mira, parece una tontería, pero... A ver, la zona... Cierra en un minuto. ¿Quién habrá triunfado con su estrategia? Lo veremos. Nos tocará correr, ¿eh, Pití? Todo lo sabes, ¿no? Bueno, ahora se empezará a ver, ¿eh? Ahora, cuando empiece a hacerse la zona azul, se empieza a ver... A Pití ya va a estar más discos grabados hasta los preuves, tío. A ver si puede tener raú, tío. ¿Yo? Sí, yo estoy armado. Yo solo tengo que darme un arbusto. Además, no sé, me gusta el sitio donde estoy. Más o menos. A mí me falta algo de larga distancia, tío. Porque yo llevo una SK-12 de estas. Yo llevo... Llevo una M16 con Mira, de cuatro. Ah, pues mira, hacemos un equipo... ¿Tienes? ¿Tú qué tienes? Una S-12K de estas. ¿Cómo se llama? Ah, vale, vale. Pues tú para adelante y yo para detrás. Pues sí. No, no. Sería lo mejor. Le gusta la estrategia. Si hay uno, hay uno al gusto. A mí me parece bien esa estrategia. Pues mira, además, este arma es el botón del pánico, tío. Le encuentras a alguien de frente, le hagas apetado el dedo y le metes cinco cartuchos directos en la cara y... Venga. Y resuelves el problema. Next. Qué violentos sois, ¿no, tío? Es que es un juego de matar. Podríamos ser todos amigos y ya está, tío. Si no, le dices, disculpa, ¿me dejas pasar? Ah. La mayoría de problemas, o sea, la violencia... Oye, que no sale dónde cierra esto. A ver, es que le está dando la... Ah, vale, la barrera 1 ha llegado, digo. Claro. Le está dando intriga el tema. Tía, tío, ahí sin vivir. A ver, cuidado aquí. No me gusta ir por arriba en las cimas porque cantea mucho. Sí, suele ser una zona buena de... de acampada. Tía, tenemos unas casas aquí, ¿eh? ¿Qué ha pasado Ronin por ahí? Ronin, Ronin no está pendiente para el culo. Voy a decir, es un amigo mío, no lo soy yo. No, digo, si Ronin ha pasado por aquí. Sí, yo creo que sí. Ah, sí, sí. En unas cadras que tiene... Hostia, Ronin, ¿dónde estás? ¿Cruzando el río? Sí. Yo creo que... Yo creo que te quedas en ese lado con ellos. Qué poco futuro. Estoy esquivando grupos de cuatro, ¿sabes? Y estoy solo. Vale, a ver, silencio. Aquí hay un grupo de cuatro, Pity, ¿o no estás tú? En este juego molaría que hubieran tanques. Pity, hay un grupo de cuatro, ¿o no estáis vosotros? ¿Sí? Vale, vale, silencio, silencio. ¿Voy a entrar ahora? Buildcap y M5-56, ¿esto qué me ha sobrado? Entro yo por la otra, ¿eh, Pity? Sí. Pues si había aquí, se han pirado. ¿Qué vas a buscar? Aquí no veo nada. Ya vengo. No, no hay nada. Aquí hay una seca esa. Se han pirado. Ah, es un Kark. ¿Ah, sí? Como lo hicieron. Sí. ¿Cómo subo hasta ahí, tío? Eh, oigo un coche, un coche. ¿Tú ves? ¿Tú? ¿Abres? Abro, abro. Voy. ¡Ah, sí! ¡Ah! Ahora sí, estoy río. Perdón, perdón. ¿Qué ha pasado? Nada, nada. ¿Ha quedado algo? ¿Ha sido tú? Sí, sí. Sí, yo que soy gilipollas. ¿Dónde está Kark? Por ahí. Por ahí, por ahí. Ha sido muy triste. Las tres del rep. Vale. Mira, vamos a quedarnos aquí. A ver dónde se cierra. Estamos justo en el medio. Perfecto. Esa es la estrategia. Esa es la táctica. Por ahí. Si tuviera una mirilla para la Kark sería la rep anocha esto. ¿Quieres un punto rojo? Tengo una. Tengo una a punto rojo, pero... Si puedes, pillate una habitación que cubras las ventanas y quédate ahí, tío. Porque si andas mucho, te oían. O sea, si alguien está por fuera, te oían. Ya. En que estamos aquí. Sí, sí. Oye, Ronnie, cogemos una moto. Vamos con ellos. Que estaba buscando... Espera un moment, a ver a un tanque, tío. Está buscando una mirilla. Creu-me, porque allí hay unas tanelles. En aquella parte del pueblo, tío, no paraban de haber disparos, ¿sabes? Para ti llamo, sí. Soy yo, eh. Sí, sí. Esta casa de aquí no está hecha, la o esta. Bueno, yo voy a decir esta, no. Ronin, una Kark, ¿dónde yo estoy? Si encontráis mirillas, tráeme una, Briss. Tengo una por ocho, pero tengo puesta en mi Kark. Bueno, pero tú eres un tío generoso. Te puedo dar una por dos. Pues mira, con eso me sirve, porque con una de punto rojo... Y en una Kark, es lo más triste. ¿De qué lado controlas tú? ¿Por eso? Lo estoy mirando por allí, pero vamos. ¿El sur? Yo controlo, yo controlo este. No, pues tenemos que mirar diferentes sitios, claro. Pues me llamo aquí. Mira tu norte, o lo que sea. Con que sea dos lados diferentes, ya está, ya está. Mejor que los dos al mismo lado. No, no, ya, ya. No, en realidad no estaba controlando nada, porque estaba esperando a que cerrara la zona. A ver, aquí no hay nadie, yo creo. Vamos a las últimas palabras. Ronin, en cuanto cierre... Vale. Estamos cerca suyo, vamos a coger la moto, vamos con ellos. Estamos en medio de la zona, tío. Vale, pero sí. Sí, sí, sí. A mí me parece bien esta zona. ¿Te parece qué? Me parece bien esta zona. Si quieres vamos por fuera a corretear y a jugarnos la vida, pero bueno. Que no tienen cap mirilla. No, no, sí. Me parece bien quedarme aquí. ¿Eso es un coche? ¿Oigo un coche? Solo me da rabia en otro mirilla. Corre, sube, que no sé. Que tienes un arma de corta distancia, te interesa... Instituto, bro, peña. Te interesa quedarte en sitios cerrados. Sí, sí, no, no. Sí, con esta puedo triunfar. Y no voy a arreglar ya que te asís, tío. Joder, macho. Oye, se han atacado, tío. Sí. Qué peligro es seguir por la ciudad con un coche. Una moto. Ah. Ah, bueno, entonces no hay peligro ninguno. Entonces ya no, ya está. Y ahora que venís aquí, ¿no? A hacer ruido. Ves tocando... ¿Tiene claxon? Sí. Mira, poneros... No, pero Ronin, ve disparando. Poneros aquí. Mira, mira, os marco. El verde. Bueno, el verde. ¿Quién lo lleva? ¿Quién conduce? ¿Ronin? El verde, la marca verde. Poneros en esa casa. No sé de qué estás hablando. La marca verde que he puesto en el mapa. No, sí, aquí. Aquí voy bien. Aquí lo metéis. No, tío. Todos aquí, venga. Ni que fuéramos un equipo de cuatro, eh. Como queráis. ¿Me traes una mirilla? ¿Me traes una mirilla? ¿Me traes una mirilla? Tengo una mirilla por dos. Por favor. Pégalamela. Oye, pero apagad la mo... Venga, ruido. Ahora hacemos mucho ruido, ¿vale? ¿Puedo disparar? Sí, adquirito random. Como yo antes, que he pegado un tiro. Con la molatipa aquella que... ¿No estás? Aquí me curro. Me traes una caseta de la fusta, veo. Toma. ¿Alguien quiere otra por dos? Yo, yo, por favor. Yo. Pues... Vente, no, ¿o qué? Mira, donde cae la caja nuevamente se me acaba cerrando. O muy cerca. ¿Ah, sí? ¿Qué va, tío? O sea, eso se lo acaba de inventar. Sí. Una teoría interesante. Mi teoría es que la caja suele caer cerca del centro de la zona en la que está abierta en esos momentos. Para que la gente se meta en la zona. Lo cual quiere decir que probablemente nos la tiraron encima de la cabeza y no la estamos viendo, ¿eh? Eh, Wilka, tío, tírame aquí la 2X. Un segundo, un segundo. Bueno, si te la tiro y salgo fuera a mirar, porque estoy seguro que está aquí en el drop. En el terrao del edificio. Hagamos mucho ruido. Caminemos con las botas. Rapidito, 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 rapidito. Es que sería tan malo tener un drop. Hostia, munición para... ¿Alguna y sobre? Viene un coche. Coche, coche, coche. ¿Por dónde? ¿Por qué lado? ¿Por qué lado? Sur. Vale. Este. Sí, ahora van, no era este. Es que estoy seguro que la caja está por aquí. Van por encima de la colina, ¿no? Sí. Bueno, en este juego falta vídeo. Y no tengo aquí nada. Ni voluntad. Pero no pueden jugar tantos a la vez. Bueno, dos partidos a la vez. Este juego acaba de ver mi clan negro. Oh, esa sentencia ya hace diez que lo digo, tío. También se decía de muchos juegos, ¿eh? Y... Mira, ahí está el clan a rebosar de gente. Coche, coche, coche. En el norte. Silencio. Mira, mira, lo veo. Mañana. Vicios. Por cierto, un truco que hacemos a veces, una idea. Si rompemos los cristales todos... ¿Qué ventana disparas? Y que lo puedes hacer con el puño. Le das a la X, rompes el cristal y te queda tan ancho. O sea, estoy diciendo que lo hagamos, ¿no? Yo lo propongo. Ahora no. Ahora no. No se oye casi, ¿eh? Tampoco te creas tú que es un disparo. Mi amiga, ¿cómo se dan cierra? Es que la caja tiene que estar justo ahí. ¿Por qué va a cerrar aquí? No, porque es el medio de la zona actual. No, porque voy a cerrar aquí. Bueno, ahora se le tiran de adeptos. Un cara es muy grande, eso. Están dando una candela por aquí. Nadie vigila la puerta, ¿no? Estáis bien colocados, ¿no? En el mapa. Sí. Sí, en el mapa sí. Que yo creo que eso es fundamental, ¿no? Es una pergurullada, ¿no? Es mejor estar fuera. De la zona azul. Sí. Decían. Yo prefiero estar dentro y escondida, ¿no? No he jugado todavía, pero... Decían. Yo creo que sí, lo mejor. Seguimos estando adentro. Si no se os vea el cabezón, ¿eh? Por las ventanas, si puede ser. Tengo el capo gran, tío. Yo tengo un programa. Otro drop. A ver dónde cae. Pues caerá por aquí. Seguimos en medio. Si es la cierta teoría de Luka, caerá delante mío. Mira, Steve Bayen. Coche. Está aquí, Gota, 330. Coche en West. 3,30 está. Hacia Norte. Ah, pues le disparo. Sí. A ver si le das a un árbol. ¿Cómo que le disparas? A la caja, ¿no? ¿No se juega esto? Hacerlo petar al aire. Claro, no se puede disparar esto. ¿Eh? Se va a cerrar ahí, chicos. ¿A dónde? Ahí delante. Bueno, bueno. A ver, a ver si es verdad. ¿Estáis todos en el volado? Aquí, ¿no? Aquí, más o menos. Aquí no hay por un volado. ¿No? Sí. A ver. Espera, ahora lo fico una miqueta más exacta. Aquí. A ver si tanca aquí. Mmm. Hacemos apuestas, ¿o qué? Bueno, es una teoría, que se ha de... Una hipótesis se está treballando. Pero teoría basada en observación, también, ¿eh? No me la saco de la culo. No la zar, ¿no? Bueno, pues es una hipótesis, una hipótesis. Yo no digo que sea siempre así, pero... Una hipótesis... Pero nueve de cada diez veces, ¿no? Es algo que ocurre a veces. Bueno, es algo que me he dado... De lo que me he dado cuenta a veces, mejor dicho. Que a veces pasa. Que a veces me doy cuenta. No sé si pasa siempre. Es que, claro, aquí hay que utilizar lenguaje legal, tío. Hay que matizar. Yo que tengo miedo es que andamos mucho y la gente desde fuera... Hombre, no se oyen si están justo pegados a la casa, ¿eh? Si no, no... Alguien fuera. Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde, dónde? Oigo hierbas, yo. ¿Dónde? No lo sé exactamente, pero... Oigo, oigo, en norte. Este, este, este. ¡Hostia, una piña! Voy a morir. Me la ha tirado a mí, ¿eh? El hijo de puta. Otra piña. ¡Oh! Disparan desde la montaña, ¿no? ¿O qué? Lo voy a pirar. Oh, desde la montaña, tía. Están llegando piñas aquí, tío. ¿Saben que estamos aquí? Sí, sí, claro. Eh, pero no. Entren en la norma. ¿Qué mierda? La madre que los parió, tío. Andran en fe, man. Andran en fe, pupita. Pues yo no tengo mucha curación, que digamos, ¿eh? De hecho, no tengo una mierda. ¿Quién se ha tocado? Vente, vente a lo mío. Yo, esto he hecho polvo. Vale, ya me vengo. Toma. ¡Hostia! Te he soltado aquí. ¡Eh, salí, pinta de la escala, a la escala! Muerta. ¡HKM, por favor! Está afuera, a la izquierda. ¡No! He tirado un botiquín dentro de la habitación de dentro, Murray-Sol. ¿Qué hago en la puta? Coge el botiquín. ¡No, ahí no! Ya, ya, tío. ¡Chake, hombre, por favor! Aquí, a la derecha. No, no os pongáis ahí, que desde ahí me disparan. Vente, vente, vente. Por ahí, Sor. Aquí hay un botiquín, donde estoy yo. Momento. Cerrad puertas, por favor, de abajo. Sí, sí, todo cerrado. Vale. Es que el que está afuera ya es un nes. Está al arbre, aquella mitad de montaña. Al arbre, aquella mitad de montaña. A ver si se le ve. ¿Se le ve en algún sitio o qué? Sí, desde la cantona de allí. Y yo con una cari no puedo hacer nada, tío. Ya, tío, igual. Vida montaña. Uf, nos ha cerrado afuera, eh. Y tenemos que ir hacia la montaña, tío. Vaya puta mierda. No, no, pues salimos por detrás. La teoría parece que no... Salimos por detrás. Parece que no, eh. Por aquí. Por donde estoy yo. A la hora de que tengas un cincuenta desde donde estoy yo. Y vi un pavo allí. Vete, mueréis todos juntos. Sí, sí, por aquí, por aquí. Ey, yo no tengo vida, eh. Os aviso. Tendríamos que salir, eh. Que sí, por aquí, leches. Bueno, con calma. Hostia. No tengo... Vení pa' aquí, ¿veis? Vente, vente, te doy... ¿Qué quieres, Ronin? Pues para curarme. Vente. Ponte a mí, eh. ¿Qué ha pasado? Alguien me ha pegado desde fuera, una hostia. ¿Ronin, vienes o no? Sí, sí. Sí, hay gente en la colina. Sí, sí. Toma una Coca-Cola también. Voy a rodear, tío. ¿Tienes Coca-Cola de sobra? Saltamos, saltamos fuera, eh. Que empezará a salir fuera. Estoy fuera contigo, Mureysor. Sí, nos sumarán en la hocico. ¿Dónde están, tío? ¿Los veis en algún sitio? En la colina, en la colina. Yo creo que se han ido ya, eh. También os lo digo. No creo, ellos están en zona. No, sí, en el futuro. ¿Están en zona? Vamos hacia Mureysor y subimos por esa zona. Hostia. Vale, gracias. Están a mi izquierda. En N están. Me acaban de destrozar, pero... Pues entonces vosotros tenemos que irnos para atrás. Tenemos que ir por el... Por sur. Sí, sí. Sí, sí, pero que voy a morir, coño. Vamos Mureysor. Voy a morir. No me dejéis atrás. Estamos muertos, tío. Vale. Es que están también a la derecha. Nos han visto ahí envolvente. Me han tirado. Sí. Madre mía. Es que estábamos rodeados en la colina. Totalmente rodeados, eh. Está cerrando ya, eh. No te voy a poder curar, Carlos. No pasa nada. Yo hago de cebo. Matarlos por mí. ¿Ves, Sara? El juego tenía que dejarme un momento épico. ¿Hacéis forma de ti, Ronin? No. Estoy agonizando. Hay que entrar dentro, eh. Joder, qué jodidenda. Sí, sí. Seguid por donde vais. Por la derecha. No, para la derecha no. Tenemos que entrar dentro de la zona. Ya, ya. Bueno, pero... Me va a matar la zona. Cabrones. Hay que cubrirnos con esta colinita, eh. Sí. He muerto. Avanzamos por aquí, por lo posible. Por lo que pueda. Va, tío. Sí. Ahí se están dando mucha cera. A la derecha también se están dando cera, eh. Delante tuyo, ¿no? Sí, lo veo. Canta, canta. Lo han matado. Lo han matado delante justo. Vale, dos, dos. Mira los dos. Justo delante, eh. El árbol de la vida, eh. Sí. Bueno, pero... Es la Biblia, este árbol. ¿Tienes algo para curarte? Sí, 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 sí. El casco. ¿Casco, tío? Te has quedado pelón. No te la acabo, tío. No corto casco. O sea, lo han matado. Mira, mira al pie. Ahí. Vale, han muerto. Vámonos para el año. Venga, buenísimas. Vamos, chicos. Muy bien aquí, muy bien. Ahora a correr como cabrones. Esa casa es una mierda. Joder, tío. Pinchado en un palo. Qué puta mierda. Está fuera de la zona, eh. Estoy cruzando, creo. De izquierda a derecha por detrás de la casa esa. Bueno, pues... Creo que lo he visto correr. Esa casa está fuera de la zona, eh. Ya, ya, ya. Hay que meterse, pero... Espera, me voy a correr un poquillo. Una Coca-Cola. Hostia, qué infierno, tío. ¡Dio mío! Pero lo habéis hecho bien. Os habéis abrazado ya al árbol los dos, tío. Como... Puntitas. Sí, estaba penetrando yo a Ronin. Sí. Pero este ha sido el ejemplo típico de tener suerte de estar en el lado bueno, tío. Cuidado, cuidado. Silencio, silencio. Esta zona es una mierda. Buah, tío. Buah, 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 buah. Un árbol y abrazaros ahí. Sí, lo pasa aquí detrás. Esta zona es una mierda, eh. Pero bueno. Pfff, ahí en ese pedrusco desde arriba. Venga, eso lo quedan diez. Vamos hacia la izquierda, eh. Quedan ocho, vivos. Uh, qué lejos os ha quedado, tío. Yo... Yo guardiaría por un lado, pero bueno. Si es que ese lado no lo conocemos nada, tío. Ah, qué mierda. Hacia la izquierda, por la izquierda. Mira, no, por la izquierda. Ahí por abajo, por la izquierda. ¿Hay gente? No, no, que vayáis por ahí. Y así os tapan los árboles y demás. Más para abajo, incluso. También sabemos que hay gente allí, seguro. Bueno, no les digas nada. Mira, a la izquierda, a la izquierda. Había un tío pasando. ¿Pero ya se ha escondido? ¿Dónde? Hostia, me había aparecido que había un tío a la izquierda. Igual, da igual. No les confundas, tío. Por favor, por favor. Silencio. Me muteo. Estoy en trozo a la zona, Ronin. Al suelo, eh. Con caminar, eh. Silencio. ¿Tienes munición 5-56? Tengo muy poca. Te la tiro. Cógela. Gracias. ¿Cargador rápido tienes? Eh, no. Toma. Árbol de 330. Árbol de 330. Sí. ¿Le disparamos o qué? Ese tiro tiene que correr. Espero que se posicione justo aquí. A ver, lo he perdido, eh. De vista. Un segundo. Qué puta, tío. No lo veo. Tenemos que matar. Cuidado. ¿Cómo creo? No se, no está, no se, no está. Silenciado. ¿Te ha matado? Sí. Está apuntando arriba. Yo creo que está en el cobertizo, eh. Lo he visto ahí, hace un momento. Detrás del árbol, tío. Sí, sí, sí. Sí, sí, hay uno ahí, pero a la derecha hay otro. Sí. ¡Buah! Hasta la, hasta la derecha, tío. Hay varios. Hemos quedado segundos, eh. Ah, es que era un equipo entero, tío. Era un team, ¿no? Joder. Bueno, muy bien, muy bien. Está bien, tío. Está bien. Buena, buena. ¡Gracias!